un momento disfrutando de mi cosecha de gatos así vi un vídeo que decía que tenían su buena cosecha de gatos he visto que los gatitos no se llevan bien con las plantas antes tenía unas plantas muy hermosas pero estos gatitos traviesos me las han acabado pero son hermosos solamente el árbol de las cruces por tener espinas es como se ha salvado un poco de mis gatitos tenía nueve gatos ya me adoptaron seis me quedan tres gatitos pero mientras los disfruto son tan tiernos y tan hermosos y y y y y Gracias por ver el video.